Vegapunk es un personaje rodeado de misterios y un blanco frecuente en el mundo de las teorías de One Piece. Mucha gente tratamos de entender sus motivaciones, su origen, los secretos que esconde y algunos hasta dibujan en su mente cómo será su apariencia. Según se nos dice en el capítulo 592 del manga, durante la estancia de Frankie en el reino Karakuri, Vegapunk era una persona noble que buscaba ayudar a la gente de su país. Es un genio y sus ideas están siglos más allá de la ciencia actual del mundo, pero carecía de los recursos para llevar muchas de sus invenciones a cabo. Es así como probablemente terminó uniéndose un tiempo a la nación del Yerma, y posteriormente se unió a la marina como su científico personal. Las dos investigaciones que más destacan de este misterioso científico son, una, la manipulación del factor de linaje, que eventualmente llevó a la creación de frutas del diablo artificiales, y la capacidad de dotar a objetos de habilidades de fruta del diablo. Y dos, el proyecto pacifista, por el cual logró la creación de armas humanas diseñadas a partir del Shichibukai revolucionario Bartolomeu Kuma. Obviamente, o al menos para mí es obvio, Vegapunk no es un villano como su colega César Clown, y su objetivo no es la guerra ni el poder. Pero para ser una persona pacífica y que se preocupa por el bienestar de los demás, ha creado bastantes armas de destrucción masiva. Eso me lleva a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Vegapunk? ¿Cuál es esa investigación tan importante que lo hizo perseguirla hasta sus últimas consecuencias, siendo capaz incluso de crear armas para el gobierno con el fin de continuar su proyecto? Yo creo que la clave está justamente en las dos líneas de investigación que le conocemos, las cuales al final están relacionadas con un mismo tópico central. En primer lugar, Vegapunk está altamente interesado en el funcionamiento de los seres vivos. Él, junto con Bismock George, lograron entender los principios fundamentales de la herencia en el mundo de One Piece, al punto de descubrir y ser capaces de manipular lo que ellos conocen como el factor de linaje, que en nuestro mundo sería la molécula de la herencia, el DNA. George usó este conocimiento para crear un ejército de clones perfectos genéticamente para la batalla, e incluso modificar a sus propios hijos para volverlos una especie de supersoldados. Pero Vegapunk no estaba interesado en eso, él iba a algo más importante, más fundamental. Y a mi parecer, eso más importante tiene que ver con el proyecto pacifista. Entre más analizo el tema, más extraño es. Se nos dice que Vegapunk fue modificando poco a poco el cuerpo de Kuma, cambiando lentamente cada parte de su cuerpo por una parte robótica. Este proceso fue muy paulatino y en el intervalo entre los arcos de Shabondi y Marineford, Kuma perdió lo último que le quedaba, su humanidad. Pero a ver, ¿por qué Vegapunk hizo este proceso lentamente? Crear un cyborg no es la gran cosa en el mundo de One Piece. Frankie se volvió a sí mismo uno, utilizando chatarra de un barco abandonado. ¿Por qué entonces Vegapunk se tomó su tiempo y fue sustituyendo parte por parte? Aquí es donde entra mi teoría. Gracias al factor de linaje, Vegapunk entendió cómo funciona la vida, cómo se heredan las características genéticas e incluso cómo crear seres vivos artificialmente. Pero lo que en realidad quería saber Vegapunk es el origen de la conciencia humana. Una pregunta que en el mundo real ha sido ampliamente investigada, pero que aún no tiene una respuesta clara. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es estar vivo? ¿Nuestro cerebro solo es un conjunto de neuronas, reacciones bioquímicas e impulsos eléctricos? ¿O hay algo más ahí que aún no conocemos? ¿Dónde está el origen del pensamiento humano? Esa es creo yo la respuesta que Vegapunk quiere encontrar. Por eso es que fue modificando a Kuma lentamente. Su propósito no era el de convertirlo en un arma, aunque a ojos de la marina de eso se trataba el proyecto. En cambio, Vegapunk quería saber qué tanto podía modificar a Kuma manteniendo la esencia del Shichibukai, sus emociones y recuerdos. Así fue como poco a poco comenzó a reemplazar sus partes orgánicas por metal. Quería encontrar ese momento justo, ese punto, esa barrera que divide a los seres vivos de la materia inorgánica. Y en el mundo de One Piece, esto es mucho más difícil que en la realidad, porque en el mundo de One Piece tenemos frutas del diablo Zoan que al ser trasladadas a un objeto le dan conciencia y personalidad. Frutas paramesia que pueden reanimar cadáveres usando sombras, o que pueden transferir partes de almas a objetos confiriéndoles vida. Así que, la línea entre lo orgánico y lo inorgánico no es tan sencilla en One Piece. Y Vegapunk sabe esto. En mi opinión entonces, su meta de vida es entender el alma. Cómo el espíritu y el cuerpo físico se conjuntan para dar paso al milagro más atesorado a lo largo de la historia, la vida, y así entender su origen y su propósito en el universo. Al ser el científico más prominente del mundo de One Piece, no puedo evitar pensar que sus acciones son llevadas únicamente por una enorme curiosidad, un afán de descubrimiento y de saber. Y de entre los dos misterios más grandes de las ciencias real, el origen del universo y el origen de la vida, creo que Vegapunk está tras este último. Aunque quién sabe, tal vez a estas alturas, él ya tiene un entendimiento completo del tema, y justamente a través de él, es que se crearán las armas que motivaron en última instancia la abolición del sistema de los Shichibukai. Hasta aquí la mini teoría de hoy. Para complementar el video, les pedí que me hicieran preguntas y expusieran sus teorías sobre Vegapunk. Muchas gracias por su participación y a continuación voy a discutir algunas de ellas. Pan con queso pregunta, ¿Vegapunk es originario de la luna? Yo sinceramente no creo que él venga de la luna tal cual, es decir, que haya nacido ahí o que la haya visitado en el pasado. Pero dada la similitud de la tecnología de la isla Karakuri y de las ruinas de Birka en la luna, yo pensaría que al menos hay una conexión. Tal vez los ancestros de Vegapunk vengan de la luna, o simplemente él estudiara algunos autómatas y tecnología lunar que cayó a la tierra por uno u otro medio. De hecho, si pensamos que Vegapunk sabe que había vida en la luna, que bajó a la tierra, su afán por entender el origen de la vida se volvería aún más interesante. Manuel Genaro Alejandro Aguilar Martínez dice, ¿Qué opinas sobre la teoría de que Vegapunk es padre de Frankie? Supongo que la teoría viene de la afinidad que ambos tienen por la tecnología y el hecho de que Frankie fue enviado por Kuma a la isla Karakuri. Ciertamente hay una conexión entre ellos, pero en la saga de Water Seven se nos dice varias veces que los padres de Frankie eran piratas, y según hemos visto, Vegapunk jamás fue un pirata. Así que no sé, podría ser que en algún momento lo fue y que sí sea el padre de Frankie, pero yo no lo considero muy probable personalmente. Lea Simseyer dice, te daría una pista a Vegapunk revolucionario en el CP0. Creo que muchos tienen la idea de que Vegapunk es un revolucionario por su interacción con Kuma, y a pesar de que esta teoría es bastante probable, yo en particular, como expuse en la teoría de este video, pienso que las motivaciones de Vegapunk son otras. Como científico, creo que está más enfocado en el saber que en las cuestiones políticas del mundo, y por tanto, no veo por qué habría de unirse al movimiento revolucionario, y por añadidura, obviamente no creo que forme parte del CP0, pero claro, todo es posible. José Fernando Spitiá Gómez dice, Vegapunk fue quien modificó el cuerpo de Teach, lo que le permite tener dos frutas del diablo. Esta es otra teoría popular, y una que podría tener sentido, dado que hasta el momento solamente Teach ha sido capaz de lograr esto, y Vegapunk es justamente el genio en la tecnología de frutas del diablo. Pero en lo personal, yo creo que preferiría que Teach haya logrado esto por una habilidad innata, propia de él, y no por modificación genética, pero de nuevo, es algo probable y no tengo forma de refutarlo. Franco Spinolo Pierini dice, a estas alturas de la serie, ¿qué papel puede desempeñar Vegapunk? Personalmente creo que será un gran personaje de exposición, es decir, Vegapunk tiene muchas cosas que nos podría contar, desde cómo funcionan las frutas del diablo, hasta el origen de la vida en el universo, o cosas más terrenales como las motivaciones de Kuma. No estoy seguro qué papel tendrá en el espectro moral del arco, en el que aparezca, pero definitivamente, cada palabra que salga de su boca dará para muchos videos de discusión y teorías. José G dice, ¿crees que Vegapunk al saber el funcionamiento de las Akuma no Mi, pueda ser capaz de junto a Chopper o Marco revertir el efecto de las Smiles? Respecto a eso, mi teoría favorita que va acorde con mi idea de que las Smiles tienen almas de animales, es que va a ser Brook, y no Chopper, quien cure a los habitantes de Ebisu y a los Pleasures a través de una canción. En mi mente es un momento muy emotivo y me gustaría que sucediera de esa forma. OP750 dice, ¿Vegapunk es inmortal? Y no, yo no creo que sea inmortal, ni tampoco que venga del futuro o algo por el estilo. Me parece que este personaje está muy basado en Leonardo da Vinci y otras grandes mentes adelantadas a su época, cuyo misticismo no va más allá de su propio intelecto. Personalmente, no me gustaría que el genio de Vegapunk tuviera algún tipo de truco conveniente, en cambio me gustaría que simplemente fuera un gran genio, nacido como todos en la época actual. Y con esto termino este video, muchas gracias a todos por sus preguntas, espero que te haya gustado el video de mini teorías, con un poco de preguntas y respuestas, y si fue así agradeceré tu like. Suscríbete al canal para más teorías de One Piece, y si tienes más ideas para discutir, déjalas en los comentarios, pues siempre las leo todas y hago frecuentemente videos discutiendo teorías de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!